Laberto, esta es una semana re, porque es reutilizable, es reciclable, y además es un momento para que todos aprendamos en qué consiste esto de tratar de cuidar el medio ambiente. Y por eso que a través del COIS están realizando una campaña de concientización con el objetivo de reciclar y reutilizar también algunos elementos que todos los cordobeses manejamos, manipulamos, con el objetivo de tratar de entender en qué consiste esta cuestión. La salud de la Presidenta Victoria Flores para conocer, bueno, en qué consiste esta semana re y cuál es el objetivo en definitiva. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, el objetivo de la semana re viene de la mano del día 15, que es el Día Internacional del Consumo Responsable. El Intendente Yaryora lleva adelante un modelo de economía circular en la ciudad y con esta semana re lo que vamos a hacer es tener muchas acciones que visibilicen lo que ya los diferentes organismos del Estado Municipal llevan adelante, pero también generar acciones que tengan que ver con empezar a separar más, a reducir, como bien vos decías, las 5 R's que hablan los ODS's. Y estamos con muchas actividades. Hoy se van a poner en marcha 17 ecopuntos, que son lugares en donde los vecinos van a poder llevar sus materiales. A la tarde vamos a tener un desarrollo cultural con un mural ligado al reciclado en Güemes y con el sector gastronómico que genera beneficios para los consumos de la zona a través de un ecocanje. Vamos a llevar adelante un concurso con las escuelas municipales para poder separar. La escuela que más se pare va a tener un viaje. También estamos trabajando con la Secretaría de Modernización para poder innovar con aquellos materiales y productos que no tienen mercado. Es decir, con cada una de las secretarías y con cada una de las áreas que se puede llevar adelante el modelo de reciclado, de reutilizar y de reducir. Estamos trabajando en esta semana para poder aumentar los volúmenes. Córdoba viene trabajando muy bien, pero cuando vemos los volúmenes que se entierran contra los que se recuperan, estamos todavía necesitando muchas más acciones para llevar adelante. La intención de hoy es que esta semana los vecinos puedan tomar conciencia, animarse a separar y tener lugares en donde poder llevar. Es difícil que los cordobeses entendamos de qué se trata esta separación. ¿Hay muchas dudas, muchos prejuicios todavía que ustedes están tratando de romper? No son prejuicios, lo que pasa es que había una desconfianza en el sistema. Si funcionaba o no funcionaba y si lo que te tomabas el trabajo de separar en tu hogar realmente llegaba a un centro verde o a un punto de acopio. La verdad es que nos costó bastante que la gente vuelva a recuperar la confianza. Pero hoy estamos hablando de que se están recuperando en lo que va del año mil toneladas cuando contra el 2019 recuperamos en todo el año 600 toneladas. Es decir, estamos recuperando más, la gente está volviendo a confiar en el sistema y también es cierto que tienen que tener puntos de cercanía a los vecinos para que les sea fácil, práctico y cómodo poder llevar sus reciclables. Lagarto, permítime una cuestión práctica con Victoria. Victoria, acá tenemos un vasito de café, ¿verdad? Claro. Es algo que muchos cordobeses tomamos o consumimos en transcurso del día. ¿Qué es lo reutilizable de aquí? ¿Qué es lo reciclable de esto, Victoria? En este caso el vasito, el cartón, es reciclable. La tapa es plástico, puro, es reciclable. Perdón, ahí está. A ver, ahora sí. Ahí está. El cartón sí es reciclable, la tapa es reciclable. Lo que todavía no se puede reciclar es este tipo de materiales porque tienen varias capas de diferentes materiales que hasta no poder separar es como el tetra, por ejemplo. No se puede procesar por separado. Pero en esto, por eso necesitamos generar industrias que tengan innovación y que se animen a generar desarrollos para estos materiales, que son materiales compuestos y que necesitamos que no vayan al predio de aterramiento. Comprendo. Y este artículo en particular, ¿va a lo seco o a lo húmedo, digo, por tener todavía algo de café en su interior? Esto va directamente a lo seco porque quienes compran los materiales tienen un proceso posterior que es el lavado, la peletización y la vuelta a hacer plástico o a hacer cartón. Entonces, lo ideal es que estén limpios y secos. Pero si la botella de coca tiene un poquito o esta tapa tiene un poquito, no hay problema porque los que compran a través de nuestra ecosubasta tienen sí o sí que tener procesos de lavado. De todas maneras, todos los plásticos que se recuperan no pueden volver a la industria alimentaria. Por eso hay que trabajar también en la normativa. Entonces, de este plástico no va a volver a salir esta tapa, va a volver a salir otro producto de la economía circular. Lo importante es no arrojar esto con los húmedos, ¿verdad? Por supuesto. Hay que separarlo. Lo seco tiene que ir siempre separado de lo orgánico. Después, en los centros verdes nos encargamos de clasificar, de acopiar y de luego vender por producto. Bien. ¿Dónde tiramos eso entonces? Esto lo separamos y va al tachito amarillo, la tapita y el cartón y el resto al orgánico hasta que encontremos el proceso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, lagarto, la instrucción para que los cordobeses entendamos de qué se trata. Es algo muy simple, muy práctico y además pretende dejar un legado. Por allí muchos decimos, pero ¿cómo puede ser que tengamos que separar la basura si todavía el sistema no está...? Bueno, en definitiva, sí se está realizando. Genera un tiempo, generar esta confianza para que los cordobeses entendamos que en los lugares de acopio sí se separa también la basura. Pero más allá de esto, independientemente de la gestión, independientemente de los colores políticos, de si se separa o no se separa posteriormente la basura, es una cuestión de legado por el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente. Cada uno en su casa tiene que separar la basura, pero incluso tal vez no por uno mismo, sino por los hijos, por los niños, que ellos sí comprenden de qué se trata o lo van a comprender en el transcurso de los próximos años, porque esto avanza y a medida que avanza también se van incorporando diferentes factores que infieren claramente en la concepción de los niños sobre la naturaleza y el medio en el que viven, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias, Andy. Muy amable, muy amable, muy interesante. 10 con 13 minutos.